Bueno, vamos a explicar el simulador del 8085. El 8085 es un microprocesador que tiene algunas características y específicamente nos interesa porque tiene arquitectura von Neumann. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuenta con una sola memoria que incluye datos y programa. Vamos a explicar las partes. Entonces en esta parte tenemos la memoria y la memoria consta de cuatro números sexagesimales lo que quiere decir que estaríamos dando 16 bits y eso nos direcciona toda la parte de la memoria. Por este otro lado consta un número sexagesimal de 2, lo que quiere decir que estaríamos utilizando 8 bits. Estos 8 bits nos permiten guardar datos de ese tamaño, o sea que si tenemos más de 8 bits para guardar datos necesitamos más campos de memoria. Aquí en la parte media se encuentra la parte de los mnemotécnicos que nos permite una ayuda de memoria para que no se nos olviden las instrucciones porque estamos trabajando directamente en lenguaje ensamblador. Por esta otra parte tenemos una serie de registros. El registro A que es el registro del trabajo. Ese registro del trabajo es donde quedan registradas todas las operaciones tales como suma, resta, cualquier tipo de operación que se haga, operaciones lógicas quedan ahí registradas. Lo mismo la lectura de puerto siempre van a quedar registradas en el registro A. Existen otros registros de propósito general como son el B, el C, el D, el E y el registro HL, pero el registro HL tiene una característica especial que permite direccionar la parte de la memoria. O sea, por ejemplo, yo cargo una dirección en el registro HL para apuntar después con una instrucción a cualquier parte de la memoria. Aquí tenemos el contador de programa que cuando se ejecuta un programa, él va señalando en qué línea va. En la parte de abajo tenemos la pila. La pila es un registro de memoria, de saltos más exactamente, donde el computador, donde el procesador va a anotar cuando ha hecho algún llamado a una dirección de memoria y después quiere retornar al sitio donde iba. Entonces anota la dirección ahí de tal forma que ejecuta un proceso en otra dirección de memoria y cuando tenga que volver, pues lo hace desde el sitio que se llamó. Aquí lo último que entra es lo primero que sale. En esta otra parte tenemos los bits de estado o conocidos como banderas también y ahí se visualiza cuando una operación es positiva, es negativa o también cuando hay carry o sobrecarga. Entonces ellos nos indican qué está pasando cuando se hace alguna operación o cuando hay un sobreflujo. Aquí también tenemos otra parte que corresponde a los puertos y ese puerto pues está conformado por dos números hexa lo que quiere decir que tenemos 8 bits para direccionar puertos y entonces pues vemos que tenemos hasta la dirección FF, o sea, 255 puertos. En esta parte tenemos, cuando ya se corre el programa, lo podemos correr paso a paso o lo podemos ejecutar todo de una vez hasta el final. En la parte superior tenemos un menú que nos da varias opciones específicamente para este microprocesador, entonces podemos colocarle por ejemplo display y cada segmento o cada número de este display está asociado con un puerto. Yo puedo cambiar el número del puerto para asociar un display pero por defecto pues él está asociado desde los puertos 0 hasta el número 7 porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 display. Entonces desde el 0 hasta el 7 nos dan 8 posibilidades. Tenemos también otro tipo de entrada de datos, es el caso de los disk switch para asociarlo también a los puertos y generar entradas de datos. Observe que esta entrada consta de 8 disk switch que pues son un número, dos números hexagesimales. Aquí pues uno lo escribe en binario, por ejemplo aquí estoy escribiendo el número 6 y así para cada uno de los puertos cuando yo necesito ingresar datos al puerto. También lo podría hacer por medio de un teclado, un teclado como de computador y igualmente ese teclado está asociado a los puertos de entrada. Y así hay otras partes donde yo puedo visualizar este otro display que tiene más funciones, por ejemplo para hacer algunos caracteres o caracteres especiales. Se puede encontrar también un display, una pantalla como de LCD que también se puede, está asociada a los puertos y se puede programar una salida. O simplemente por medio de LED. Estos LED también tienen costa de números hexagesimales y tenemos 8 bit para hacer esas visualizaciones. Eso es todo sobre la parte del simulador 8085 y pues ya se puede empezar a hacer programas.